Vas al gimnasio, te vas a pichar, compras botingues para marcar Gastas dinero para paredar y luego de viejo la vas a palmar Compras botingues para no entejecer y con el tiempo lo vas a perder Gastas dinero para paredar y luego de viejo la vas a palmar Tú que estás rico a costa de los demás, vendiendo productos algo en su normal Gastas dinero para paredar y luego de viejo la vas a palmar Y luego de viejo la vas a palmar